El libertador Simón Bolívar decía que a una mujer no hay que toparla ni con el pétalo de una rosa. Sí, con el pétalo no, pero se le puede topar el corazón con un ramo completo de flores. El 25 de noviembre es el día de la no violencia, de la no agresión contra la mujer. Lastimosamente una costumbre inveterada entre bastantes personas de nuestro país. Esto no se vuelve a dar. Recordemos que mujer fue nuestra abuela, es nuestra madre, es nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras adorables nietas son mujeres. Creo que es importante que cambiemos esa costumbre malsana que tanto daño ha hecho al Ecuador y a la relación de la pareja. Felicito esta iniciativa de Expo Flores y la cooperación alemana. Que sea con una flor, con un ramo de flores como nosotros festejemos este día. Y no solamente el día que es el día símbolo de la no agresión, sino prácticamente lo prolonguemos todo el año y toda la vida. Gracias. 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 Gracias.